Para ti, que quieres aprender una oración para que tu ser amado no quiera perderte, este es tu video. Bienvenido a tu canal Hechizos Blancos de Amor. Concéntrate siempre en tu deseo de amor. Con total claridad, visualízalo y lo atraerás con fuerza a tu vida. Ahora que estás visualizando ese deseo, iniciamos al instante esta poderosa oración. Querubín, ángel de amor, tú eres el único que puede darme una solución, una ayuda para lograr mi propósito de amor. Hoy me pongo ante ti para que conozcas mi necesidad y para que escuches mi petición. Quiero que mi ser amado, dirás el nombre de tu ser amado, tenga mucho miedo a perderme. Que sienta celos cuando vea que cualquier otra persona se acerca a mí. Que se sienta solo y triste al no estar conmigo. Que en todo momento vea mi imagen y sienta mi presencia. Que en él nazca la necesidad de saber cómo estoy o cómo me encuentro. Que lleguen imágenes a la cabeza de mi ser amado, de todo aquello que le recuerde a mí. Y que en su cuerpo sienta un escalofrío que recorra todo su ser. De tan solo pensar que no me tendrá cerca. Te lo pido poderoso ángel querubín. Que por tu inmensa gloria y que por tu inmenso poder, mi pareja nunca tenga el deseo, las ganas ni la sensación de estar con otra persona. Y que para él también nazca ese deseo de no querer verme con alguien más. Que aumente en él su miedo de alejarse de mí, de perderme por ninguna razón. Que nunca quiera separarse de mí, que todo lo quiera hacer a mi lado. Poderoso ángel, confío en tu sabiduría y también en tus milagros. Por eso acudo a ti, para que me brindes tu ayuda y me concedas esta petición. Amo a, dirás el nombre, de tu ser amado. Y por esta razón quiero que me ayudes, para que él sienta un miedo incontrolable de perderme. Para que en él nazca el sentimiento de necesidad de mi amor. Te ruego y te imploro, ángel querubín, para que me concedas esta petición con prontitud. Lo esperaré con paciencia y con todo el amor del mundo. Sé que así será porque me entrego con fe y amor. Realizaré para ti esta oración durante veintiún días consecutivos. Como símbolo de mi constancia y entrega para lograr todos mis deseos. Si te ha gustado el video, no olvides darle like. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que te enteres primero de mis más poderosas oraciones para la atracción del amor. Por aquí te voy a dejar una oración potente para que regrese el ser amado. Nos encontramos pronto.